La policía norirlandesa interrogaba el jueves a Gary Adams, líder del Sinn Féin y personaje clave en las negociaciones de paz de Ulster. El líder nacionalista irlandés fue detenido el miércoles en el marco de una investigación por el asesinato en 1972 por el IRA de una viuda, madre de 10 hijos. Sean McConville fue secuestrada y asesinada por el ejército republicano irlandés que la acusaba de ser informante del ejército británico. Adams, quien siempre negó estar involucrado en este homicidio, afirmó en el pasado estar disponible para reunirse con la policía para declarar sobre el caso. El arresto de Adams se da tres semanas antes de elecciones locales y europeas.